Ahora viene el director más famosa, Matías González, nominado para el mejor director y diseñó su película Armagedón, nominado para el mejor film del año. Buenas noches, señor Matías González, tu película Armagedón fue aclamada por los estudios y mejor aún, porque la gente ha resultado de esto, fue un full suzle en celas. ¿Consideras a ti como el favorito para ganar esta noche? Buenas noches, señor. Creo que cuando es el favorito y el otro también tienen reconocimiento, estamos en la nominación de la noche. Si bien, el favorito y el favorito, vamos a tomar el precio de todo nuestro esfuerzo y que hemos investido en la producción y la dirección del film. Ok. ¿Cuáles son tus planes del futuro? Con mi equipo encabezas el futuro y la trilogía de la acción y la dirección del futuro, con los próximos años. Es una ambición de proyecto, pero no es confirmada. Ok. He's there at the scene, the scene, or the ciders, that dress yourself this special night. For this change, I wanted to be already traditional, and the use is sweet, shirt, and tight, in the turn with custom. Ok. Thank you for talking with us. And I hope this event is joint the celebration. Ok. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye.